de la estampa jurídica. Vamos a recibir a nuestros ejecutantes con el aplauso que ellos se merecen. Este grupo es dirigido por el maestro Samuel Jim Aude, a quien agradecemos su participación y reconocemos su disposición. Con esto vamos a dar fin a este gran evento que seguramente quedará llamado en mente y corazón. Buenas noches a todos ustedes y gracias por su participación en esta noche telepresarial. Gracias al canal de Coro, apoyando a los niños. Nosotros somos el seguidor de Carana, con Benquín, dentro de los maestros de Chocó. Para todos ustedes, de corazón, son los números antiguos. Son ustedes Marisela, y Lina. Se presentan también Lili y Rosita. Candita y Chabelita. Pintón y Choyer. Ani y Laini. Saiz y Laini. Y juntos somos el taller Pecarana UBENGÍ ¡Comenzamos!